Es viernes de atascate, que hay loco. Así es, muy buen hecho, la atasconda de este día será con unas gorditas michoacanas muy especiales. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Amo y señor de las gorditas eres? Exactamente, para servirte a ti y a Dios. Y a los glotones. Y atascones. Y atascones, como los que tenemos allá adentro. A ver, más o menos, ¿de qué sabores hay, digamos? Mira, tenemos de pastor, suadero, chicharrón, requesón, queso oaxaca, cochinita, pibil y papa con chorizo. Hasta de arroz con leche. Exactamente, si se puede, hacemos hasta de flan apolitano. Como si fuera postre. Y tenemos de tamaño normal, que son estas. Y tenemos también un reto en el cual consiste una gordita de más de un kilo. Ahorita vas a ver de qué se trata. Quédense para que lo vean. Yo pienso que Diego acaba de cometer un error porque me invitó al reto. Sabe que me los voy a acabar a todos. Mi buen Diego, a ver las reglas del juego. Quien se acabe una gordita y un litro de agua en 10 minutos, tiene gorditas gratis durante toda una semana. Esta es la gordita. Ay, 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 ¿cuánto pesa? Más de un kilo. Voy a ganar porque voy a ganar el reto. Vine a ganar, no vine a hacerme güey. Tiene que ser con salsita, con... Salsita, cebolla, cilantro y todos los aditamentos que lleva, pero tienen que comerse. ¿Tú cuánto llevas en este mundo de las gorditas? Ya apenas vamos a cumplir dos años. ¿A poco? Sí. ¿Y quién te enseñó por qué llegaste a las gorditas? Ah, llegué por un primo. Se lo dedico a mi abuelita. Vine a ganar, vengo a competir. No voy a defraudar a mi patrón Diego, con todo. Ahora sí, atázquense, que hay lodo, chavo. Tú atázquense, que hay lodo. Atázquense, que hay lodo. Ya se me volteó el plato. Les queda un minuto, chicos, que gane el mejor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Qué pasó, Pantera Rosa? Nada más le sacaste el jocoque. Pensaba que lo lograban casi todos, pero no está complicado. Empezaron muy gallos y se dieron cuenta que no tienen toda la tarde para comérselas. Eso es todo. Mi buen Nacho, nosotros regresamos al foro. ¿De pisa? Pisa. Y corre. Es más, ahí en el foro vamos a hacer un reto también, a ver quién es el más dragón. ¿Qué se siente haber estado a casi? Ah, pues sí. No, otra vez, otra vez. Bueno, oigan, vamos a hacer el reto, mi querido Sajib. ¿Cómo la ves? Oye, viejimos en el rompecorte que te trajiste el puesto de la tazca que te cae lodo. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo ves si alguno de aquí puede lograr el reto? ¿Cómo que alguno? ¿O todos? Tres, papá. No conoces a mis carnales del staff. A ver, necesito... Hicimos hasta casting, hermano. ¿Ah, sí? A ver, que pase mi querido Canelo. Aplauso para el Canelo. Eso es todo. Que pase mi querido Babyface. Y que pase el querido Chuponcito. Vente, Chuponcito. No, pues, si hay con queso, ¿eh? A ver qué. Oye, no pudieron... Claro que sí voy a ganar. ¿Me permites hacer una pregunta, amigo? Gracias. No pudieron allá donde fue el Sajib. ¿Tú puedes, hermano? Claro que sí. Lo intentamos. Pero no pudo funcionar. Yo no desayuné hoy. ¿Tú lo desayunaste hoy? Iba a empezar la dieta. Esta no es de gratis, ¿eh? Bueno, entonces, al ratito, al ratito, los sentamos a los tres y que hagan el reto. Me los voy preparando mientras. Vémenlos preparando, por favor. Masajele por acá. Ahí están las gorditas ya preparándose. Miren nada más esa maestría. Miren nada más ese dominio. Miren nada más esa temperatura. Miren nada más esa dinámica. Así se abre. Así se acaricia. Así sonríe la gordita. Y así abre la boca esa gordita para luego ser rellenada. ¿Por qué? Por suadero, por requesón, por lo que quieran. Ahí viene. Es el cilantro, es la cebolla, es la salsita a punto de entrar. Y es el platito de unicel que vamos ahorita también a devorar. Eso va a ocurrir más adelante en DPC. Gracias.